Para ponerle voz a lo que va a ocurrir, me quedé pensando Me quedé pensando en la vueltita de la mano Habrá dicho esto, igual a de los viejos tiempos Capaz que lo voy a agarrar un poquito más largo Para que no me camurre la boca Poblo para el número 1, salió en la B Como en los viejos tiempos, bien sentado en el vaso El cordillo que se me ha caqueado ¡Bueno! ¡A ver, el aplauso, el aplauso, el aplauso! Y la vuelta de honor, para la velita de Bernardi ¡Este es chuncachorro! El caballo para la vuelta de honor ¡Qué lindo recuerdo! Volver a vivirlo, muchachos La verdad que ya la tenía ganada la vela ¡Vamos! ¡Sube el caballo! De la vuelta de honor La balera está por acá 8 segundos para el jurado ¡Este es chuncachorro! ¡Este es chuncachorro! ¡Que le atraquen al caballo! ¡Que lo traigan! ¡Sin ensayo se lo olviden, por favor! ¡Que el canto del fallador! ¡Este es chuncachorro! ¡Este es chuncachorro! ¡Al hombre sin hacer ganarde! ¡Este es chuncachorro! ¡Este es chuncachorro! ¡Este es chuncachorro! ¡Para el grado de frío! Para el Fancho Barrio ¡Para el hubo Rigón! ¡Y para cuantos amigos! ¡Que en otros tiempos se les sentaban a los pingos! ese abrazo y esa vuelta de honor y ese aplauso de la gente en el nombre de ellos por ahí andan los hermanos Alem Rodolfo Río, el Conchenco de Ibera los chinetes de otros tiempos el Mario Faría no pueden subir pero se llevan ese cariño de todos ustedes listos pagos de la paz y al mirar esa silueta por el poncho de careta viajo por el tiempo atrás y hay un hombre montará ya con ganas de entiendar una cuarta va a marcar atrás de la cabecera y medio que puerta fuera el bingo quiere largar Néstor Jurau ya se fue para un fogón que se enciende como aquel rato que se quedó allá en que fue otro hombre que se enciende Jacinto Santacurte ahí está el hombre de los pavos de San Gustavo vamos Jacinto hijo echándole el apuñado lo de San Comodoy que no fue y no pudo con la suerte regalarle el aplauso y que vaya el tobiano para la vuelta del honor hay que cantarle a Jacinto hay que cantarle a Jacinto como un soldado se cayó está en el caballito igual igual el bueno collo y acá dejó con el instinto lo tengo el pico de Mauricio para el número 3 atención al ruedo de Bogues con el animal de peaje de Coronado en esta oportunidad está todo dicho aquí está el universo de la tradición de Morio del pico de Coronado de cola y clinetera al estilo antiguo bien clinepeando los septowners más tocando tiene el cliato de clinepeada regalarle el aplauso una más dale el pico vení un caballo vamos a darle la vuelta de honor junto al pico y al Jacinto de Santa Cruz aguantame aguantalo el chengo en el torrillo aguantá Jacinto que venga el petiz el querido pitico de Mauri recuerdo que el accidente grande cuando lo quebró el coquito de que ya está aquel tremendo jinete felicianero gracias querido pitico vaya la vuelta Jacinto venga la vuelta venga pitico lleve la bandera del jinete ahí está el pitico de Mauri y ese y ese aplauso y ese aplauso y ese aplauso de la gente para los hombres que hicieron escuela en otro tiempo y que hoy están compartiendo también con nosotros la tarde yo decía que se fue ese recuerdo que gruñe como el viejo Carlos Núñez que le canté más de una vez pero hoy repetiré llena de dicha y arago con el recuerdo que embriago por la paz esto confine por el viejo el gato el gato para irse en campo afuera Jorge Gómez allá que se prepara en el 5 vamos y vamos vamos rica lo esperó como en los viejos tiempos a lo campeón ahí está revoleando y lo prendió y lo sacó y lo sacó grande vamos rica viejo nomás no se han muerto las esperanzas y las ilusiones de estos viejos jinetes y agárren vamos un cacho en tiempo 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 de aplausos y tiempo de la bandera argentina que emociones paisaje